saludos mi gente de los más álamos a ver ropa está reportando directamente en nuestro canal de youtube oye y quiero darle las gracias a todos los que se siguen suscribiendo somos 86 mil suscriptores aquí en nuestro canal de youtube estamos súper contentos con el apoyo tenemos un vídeo en los anteriores donde vamos a estar regalando un ya que de lo más a la moda tv tiene que ir a ese vídeo al final del vídeo le voy a ponerle el link ahí al final ahí para que lo vean rapidito para que vayan allá y vayan a comentar igual que en este vamos a estar haciendo baldequí para guaysa así que se estén bien bien ten bien pendiente a todo lo que va a estar viniendo aquí en lo más a la moda tv oye y vamos a empezar hablando y rápidamente de todo lo que está pasando en el género ahora mismo ustedes saben vamos a empezar con anuel ahora mismo las redes las tiene como quien dice apagarnos no se sabe de anuel no se sabe que lo que está pasando se han visto ya su instagram dejó de seguir a todo el mundo el cumpleaños fue a los grammy están pasando muchas cosas en su carrera pero él no se ha pronunciado en sus redes sociales pero lo que sí pudimos ver en la página de trap house latino que se apareció un vídeo ahora y en la cuenta de one of one time pieces que es como quien dice el joyero de anuel este y revelaron lo que fue el regalo que le hizo carol g a su prometido vamos a verlo el cumpleañero jajaja con el detalle que es el cumpleaños que ustedes creen del regalito era tiene el de este regalo que le hizo carol g a anuel oye y hablando de detalles de esta pieza que hizo la compañía is anco para inspirada en bad bonnie obviamente para el special costo esto una pieza que está súper dura mira todos esos detalles de los ojos también está bordado no este yo hago lo que me da la gana no sé cómo se dice grabado y abajo el nombre de la compañía pero miren miren en los detalles de esa prenda este se ve que tiene un gran trabajo por esta compañía súper duro miren los detalles del ojo los diamantes eso está súper duro dejamos los comentarios que tú piensas de esta pieza y si veremos abajo utilizando la vamos a ver qué sucede oye y vamos a hablar de lo que está pasando también hay varios polémicas ahora está de nuevo se reactiva la guerra entre jay cortés brian myers y y a ver qué corte esta gente está otra vez en guerra sabemos que en la pandemia se formó esta guerra entre jay cortés y brian myers pero en realidad yo siento que es brian maestro jay cortés y mike towers o que esto es un dos contra uno por decir así pero está pasando ahora mismo se vio en la página en el trabajo latino que están firmando un vídeo este también esto lo vieron en trap noticias así que vamos a ver qué es lo que se escucha aquí mira se ve que está bien cortés y más de un vídeo sobre esto si a quién tú le vas en esta guerra de quién tú eres más fanático si de brian myers o jay cortés y más y para tener que tengo una confusión tengo una confusión dígame los comentarios de quién de qué team tú estás brian myers o del team jay cortés y mike towers en realidad no puedo decir que soy más fanático de uno más que del otro porque a mí me encanta la música de todos ellos me entiende pero esta guerra se se como quien dice se está yendo más como quien dice mamá no personal porque esto es música me entiende pero se está seria la guerra la guerra no no terminan todo el mundo sabe que en el pasado brian myers tenía temas con jay cortés y tú sabes no en realidad no sabemos de dónde fue que se rompió se hizo la ruptura de la amistad pero anyway lo que sabemos es que está en guerra y queremos saber si tú eres del team jay cortés y mike towers o eres del team brian myers por otra parte brian myers ayer lanzó su nuevo vídeo 24 7 de su última producción bendecido y dejó este caption que vamos a estamos viendo imágenes del vídeo donde dejó me tienen en sus ojos como las eyelashes qué clase de poncho eso es parte del tema 24 7 esta gente no saben de eso 24 7 afuera out now búscala y aquí es donde viene el verdadero este la verdadera controversia el país de jay cortés y mike towers tienen que unirse estos dos pescabichos pero ni solo ni unidos pueden con el minor cabrón yo soy el trap en persona déjame llevar a los comentarios que tú piensas si tú realmente piensas que brian myers es el trap en persona como como dice ahora mismo se se autonombro todo el mundo sabe que brian myers en el 2015 2016 sacó esclava que obviamente fue lo que le dio el paso al trap latino en la música en la música urbana obviamente porque ya estaba sonando el trap latino este comercial y toquerino en nueva yoya se estaba haciendo trap latino entre de los latinos que los dominicanos me entiendo los brothers dominicanos y estaban pero brian myers en la isla fue que puso a sonar el trap obviamente pero con lo con el tiempo llegaron salieron muchos artistas noriel bright ya no salió un número de artistas detrás pero déjame llamar los comentarios tú piensas que realmente este brian myers es el trap en persona y por último obviamente brian no se va a quedar callado y reaccionó al parecer al vídeo que se filtró donde se ve que están firmando vídeos este jay cortés y mike esto fue lo que dijo brian myers vamos a verlo rapidito déjame prenderle el audio vamos a escuchar el cabicho se tienen que unir brother está cabrón y sumando pastelillo papi no tienen pastel no tienen delivery ni barra ni flow y a rayos ahí le mandó un rafagazo yo realmente no lo vi yo lo vi en trabajo latino que lo vimos lo bien lo vieron en trap flow tv estas historias y también le dejo ustedes dos en el latin trap son mis hijos y no soy yo pa fue la gente que dijo así que yo quiero saber si aquí en lo más a la moda tv hay gente que está de acuerdo con brian myers y si son de team myers o son team jay cortés y mike towers oye y ayer estuvo en entrevista con yo miel no ayer lo antiel en el vídeo anterior tenemos una entrevista con yo miel que los invito a que la vayan a ver y pasó esto en medio de una entrevista yo me leo un artista que está se pasa en la calma no tiene que él vive en la calma y estuvimos entrevistando lo ya que el día anterior se había salido la foto de bad bonnie con arcángel y entonces ayer lo antiel lo estaba entrevistando y pasó esto tienen que ir para mí está el robo a pauta vayan para allá y chequense este vídeo lo que pasó mientras estábamos entrevistando a yo miel que estén pasando cosas buenas en tu carrera yo he visto yo he visto toda la vuelta mente seguro que hace era dímelo estamos activos agradecido siempre contigo con tu apoyo de verdad siempre siempre así que todo el mundo tiene que ir para ver esa entrevista con yo miel y me dejen los comentarios que hay un tema que está súper cabrón está dando muy duro de yo miel que se llama al día y esto pasó tan rápido que me hubiera preguntado preguntarle al cángel personalmente que lo tenía ahí pero la señal no falló un poquito pero me gustaría saber si le si le gustaría hacer el remix de este tema que a mí me encanta muchísimo le voy a presentar un pedazo y quiero que allá abajo en los comentarios ustedes me digan si este tema merece o no merece que al cángel estén este remix se lo va a presentar ahora mismo chequense esta vuelta aquella vida que quería me levantando con la móvil prendida el museo no tiene al día siempre cuidándome la hipocresía cuidando tu jeva aquella que quería me vio gastando con la móvil prendida para el canal de yo miel a escuchar este tema y a ver este vídeo vayan a darle like y comenten en ese vídeo si al cángel debería o no debería estar en este remix porque el tema está súper cabrón también está disponible en lo más a la moja tv.com así que mi gente ya saben vayan para ese canal y vayan a darle like y antes de irnos quiere mandar el saludito a todos los que están comentando en nuestro canal de youtube por aquí capelis jose castillo jessica duarte nicole torres cortes y la bebecida jose vasque jan flores canciones urbanas chiquitos my word santiago moreno king sariel unisa pepán xxl siempre con los nombres raros ustedes saben no pueden fallar gastón alexis peralta y leo kevin que no explotó un par de comentarios durísimo hay así que mi gente gracias a todos por el apoyo por siempre estar aquí no olviden suscribirse ahí abajo somos 86 mil 300 suscriptores vamos rumbo a los 100 mil y vamos a hacer muchísimo más gracias al apoyo que todos ustedes nos dan siempre comentando dando like y tú sabes apoyando nuestro contenido que es realmente para lo que hacemos este contenido para que ustedes lo disfruten y nada y vacilen con toda la vuelta que siempre estamos inventando así que mi gente gracias a todos por el apoyo no olviden seguir en facebook instagram y twitter y para también vayan a mi instagram personal y vayan y comenten en el vídeo de la entrevista así que mi gente estamos activos esto es lo más a la moda tv muy bien no 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 no